El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 20 de agosto la iglesia celebra la memoria de San Bernardo Abad. Nuestro santo de este día es cronológicamente el último de los padres de la iglesia, pero uno de los que más impacto ha tenido. Nace en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Con sus siete hermanos recibió una excelente formación en la religión, el latín y la literatura. Bernardo tenía un extraordinario carisma de atraer a todos para Cristo. Amable, simpático, inteligente, bondadoso y alegre. En el año 1112, a la edad de 22 años, entra en el monasterio de Cister. En la historia de la iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a la vida religiosa como el que recibió Bernardo. En el convento del Cister demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Escogió un sitio apartado en el bosque y le puso el nombre de Claraval. Supo infundir de tal manera fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval que, habiendo comenzado con sólo 20 compañeros, a los pocos años tenía 130 religiosos. De este convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos. Lo llamaban el doctor Boca de Miel. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar y luego, como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Su amor a la Virgen Santísima era muy inmenso. Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento dedicado a la oración y a la meditación. Pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fuera a ayudarles y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda dondequiera que pudiera ser útil. Recorrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras, deteniendo las herejías, corrigiendo errores, animando a desanimados y reuniendo ejércitos para defender la santa religión católica. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, exclamaba. Mi gran deseo es ir a ver a Dios y estar junto a Él, pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos. Que el Señor Dios haga lo que a Él mejor le parezca y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante y que merecía el descanso eterno y el premio preparado para los discípulos fieles y lo llevó a su eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153. Tenía 63 años. El sumo pontífice lo declaró doctor de la iglesia. San Bernardo, predicador enamorado de Cristo y de la Madre Santísima, pídele al buen Dios que nos conceda a nosotros un amor a Dios y al prójimo semejante al que te concedió a ti. Hoy 20 de agosto también se celebra el día de San Bernardo Ptolomei, Santa María de Matías, Beatos Francisco y Pablo Segala Solén, Beato Tomás Campo Marín. San Bernardo Ptolomei,